La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría, la luz de un nuevo día. Venció la oscuridad que brille en nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, nos unimos a todas las intenciones de los que escuchan en Radio Natividad 101.7 y 95.7. Quienes nos escuchan a través de las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio. Por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz en Jerusalén, Venezuela y el mundo. En acción de gracias por los 15 años de Ángeli Guerra. En acción de gracias por el cumpleaños de Marcos, Giraldi, Sánchez y Crismar Arias. Pedimos por la salud de todos los enfermos, de Carlos y Florentina Varela. Por la recuperación de Gabriel Martínez. Por la salud de Judith García. Quiero también encomendar las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario y su Obispo Auxiliar Juan Alberto. Y por el eterno descanso del Presbiterio Steven Harney, Imelda Hernández, estos días su novenario. José Reyes Carrero, Manuel Jorge Da Silva Hernán Romero, Miguel Ángel Méndez Soto, José Eleodoro Contreras, Sixto Molina, Pablo Alcántara, Carmen Guadalupe Guerra de Cárdenas, Manuel Sánchez. Ocho meses de su partida. Hoy la iglesia celebra a San Bartolomé Apóstol. Hermanos, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Fortalece, Señor, nuestra fe para que sigamos a Cristo con la misma sinceridad de San Bartolomé, apóstol, y concédenos por su intercesión que la Iglesia sea un instrumento eficaz de salvación para todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo, Ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero Entonces me transporté en espíritu a una montaña elevada Y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa Que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa Como el de un diamante cristalino Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales Y sobre ella, doce ángeles y doce nombres escritos Los nombres de las doce tribus de Israel Tres de estas puertas daban al oriente Tres al norte, tres al sur y tres al poniente La muralla descansaba sobre doce cimientos En los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero Palabra de Dios, te alabamos Señor Señor, que todos tus fieles te bendigan Señor, que todos tus fieles te bendigan Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas Señor, que todos tus fieles te bendigan Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones Señor, que todos tus fieles te bendigan Siempre es justo el Señor en sus designios Y están llenas de amor todas sus obras No está lejos de aquellos que lo buscan Muy cerca está el Señor de quien lo invoca Señor, que todos tus fieles te bendigan Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Espíritu del Señor está sobre mí Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo Hemos encontrado a aquel de quien escribió a Moisés en la ley y también los profetas Es Jesús de Nazaret, el hijo de José Natanael replicó ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó Ven y lo verás Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo Este es un verdadero israelita, el que no hay doblez Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera Respondió Natanael Maestro, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Tú crees porque me has visto Que te he dicho que te he visto debajo de la higuera Mayores cosas has de ver Después añadió Yo les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llénanos de tu luz Llénanos de tu luz Llénanos de tu sabiduría De tu sabiduría De tu inteligencia De tu inteligencia De tu inteligencia María, Madre de la Iglesia María, Madre de la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación Nuestra Señora de la Consolación Ruega por nosotros Ruega por nosotros Amén Celebramos con toda la Iglesia a San Bartolomé Apóstol Que hoy el Evangelio le hace nombre de Natanael Y fíjense que hay algo bastante curioso Y es que se genera entre Jesús y los apóstoles un encuentro Y que viene a nosotros a refrescarnos y a hacer memoria De ese primer encuentro que nosotros tuvimos con el Señor Ya la primera lectura del Apocalipsis del Apóstol San Juan Nos relata a nosotros como Dios tiene un designio de salvación Dios tiene un plan para cada uno de nosotros Y ese plan ya estaba proyectado desde antiguo El mismo Evangelio cuando Felipe se encuentra con Bartolomé Con Natanael Le dice este es el que ya habían anunciado los profetas Es decir, desde el Antiguo Testamento Nosotros encontramos la profecía de un Mesías Que tiene fiel cumplimiento en Jesús de Nazaret Ahora bien Muchos querían ver al Mesías Muchos querían encontrarse con el Mesías Ya desde el Antiguo Testamento están las doce tribus de Israel Y fíjense que Jesús para continuar esta línea Elige a doce hombres A quienes nosotros llamamos apóstoles Y que hoy en la iglesia son los obispos Los sucesores de los apóstoles A cargo de la enseñanza Que a su vez nombran presbíteros y diáconos Para la colaboración y extensión del reino de Dios Hoy celebramos a San Bartolomé Y San Bartolomé se fue a evangelizar el oriente Pero no ya el oriente próximo o medio Sino más bien en esa parte de Armenia Y tenían una forma de sacrificar a las personas Fíjense que en Jerusalén ciertamente era a través de la crucifixión Pero donde San Bartolomé sufre el martirio Es despellejado Por eso el color rojo, el martirio Y fíjense que una persona da la vida Por alguien que es creíble Y Bartolomé da la vida por Jesús de Nazaret Con el que se encontró Con el que tuvo un diálogo Y con el que el Señor A través de una experiencia De compartir unas palabras Le lleva a él a reconocer Esa presencia de Dios Fíjense algo Y son detalles que tiene el evangelio Bastante interesantes Entonces el pueblo de Israel Esperaba al Mesías Con Jesús de Nazaret Se da ese fiel cumplimiento El Mesías El hijo de Dios Que tenía que venir al mundo Dirá San Pedro en otra parte del evangelio Pero es Felipe El que lleva a Natanael Al encuentro con Jesús Y le dice Hemos encontrado de quienes escribieron Moisés y los profetas Es decir El tan anhelado El Mesías El que tenía que venir a liberar Al pueblo de Israel De la esclavitud Y no solamente De los romanos Sino de la esclavitud Del pecado Por eso el nombre de Jesús Significa el Salvador Ahora bien Si nosotros Nos damos cuenta El evangelio Nos relata a nosotros Un encuentro Nos relata un Encuentro Y cada uno de nosotros Como cristianos católicos Debemos encontrarnos Con el Señor En nuestro día a día Nuestras responsabilidades En nuestros trabajos En nuestra oración diaria En nuestra eucaristía Debemos encontrarnos Con el Señor Y fíjense que Nos puede llevar quizás Alguien que es allegado A las cosas de Dios Cuántas personas En el camino de fe Nosotros nos hemos encontrado Yo recuerdo Cuando era niño Una persona me llevó Al templo Y empecé a hacer moraguillo Y de allí Dios se sirvió Para llamarme A un ministerio Y así cada uno De nosotros Puede contar Esa experiencia De fe Quizás Acompañada De una persona Que ya había tenido Ese encuentro Con el Señor Y nos lleva a nosotros A ir madurando En la fe Yo no puedo quedarme Y lo decía el domingo En la eucaristía Donde estoy asignado Yo decía en la eucaristía No puedo quedarme Con una fe de catecismo En la que ciertamente Es el pilar Del inicio De un caminar En la fe Pero que no se puede quedar Con que Si el Señor Sino que tiene que Ir profundizando Y que tiene que Llevarme a mí A un cambio de vida A Natanael Después de encontrarse Con el Señor Aunque ciertamente Se preocupaba Por cumplir la ley Por eso el Señor Dice Este Es un verdadero israelita Que bien sería Que de nosotros El Señor dijera Este es un verdadero católico Este es un católico Convencido De su fe Que nada Lo derrumba Que a pesar de los problemas De las dificultades Se mantiene fiel Y el Señor Lleva a decir esto De Natanael Este es un verdadero israelita En el que no hay doblez Y cuando El Señor Dice estas palabras Asombra A Bartolomé Y dice De donde me conoces Por que Dice el Señor Esta frase Porque solo Dios Conoce El corazón Del hombre Solo Dios Es capaz De transformar La mente Y el corazón De cada uno De nosotros Ahora Podemos decir El único que conoce Lo más profundo De mi ser Es Dios Quizás nosotros Con una persona Que tengamos Bastante confianza Podemos contarle Algún secreto Podemos contarle Algo que nos haya sucedido En nuestra vida Pero solo el Señor Conoce hasta lo más Íntimo de nuestro ser Y eso es lo que lleva A Bartolomé A reconocer A Dios Por eso le dice Tú eres El Mesías Tú eres El Hijo de Dios Ahora El Señor Que es lo que le dice Este es un verdadero israelita Es decir Este Es un hombre Que se esmera Que se esfuerza Por cumplir la ley Nosotros hoy 2021 2022 Estamos cumpliendo La ley del Señor Estamos siguiendo Sus mandatos O nos estamos dejando Llevar por En algún momento Me acercaré a la iglesia En algún momento Iré a las cosas de Dios En algún momento Quizás Dejaré que el Señor Interpele mi corazón Porque solamente Cuando tenemos Un encuentro Verdadero con el Señor Es capaz de producir Una segunda idea Que quiero compartir Y es la profesión De fe Nosotros profesamos Nuestra fe De ser cristianos Católicos A través de un encuentro Con el Señor Y lo podemos hacer A través de la Eucaristía Lo podemos hacer A través de un retiro Una convivencia En el que el Señor Nos habla En el que el Señor Nos dice Este es un católico Que se esmera Que se esfuerza Que lucha En medio de las dificultades De la vida Para mantenerse fiel A la fe Para profesarla ¿Qué es lo que dice Natanael? Tú eres el Mesías Tú eres El Hijo de Dios El Rey de Israel Y solo una persona Que se encuentra Con el Señor Es capaz De profesar la fe Solo una persona Que cree en el Señor Es capaz De decirle Al Señor Como Pedro Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo ¿Qué estamos esperando? ¿Qué queremos Para nuestra vida? ¿Seguir caminando Sin Dios O caminar Con el Señor? Natanael Andaba Cumpliendo la ley Andaba Cumpliendo Lo que prescribía La ley De Moisés Pero tiene este Encuentro con el Señor Y se convierte En un seguidor Del Señor En un apóstol Nosotros hoy Queremos seguir Caminando solos O caminar Con Jesús De ese encuentro Que hemos tenido Con el Señor ¿Será que Nos esforzamos Por mantenernos Firmes En el seguimiento A Jesús O solamente Me quedo en el camino Me quedo así Como un mero espectador Esperando que pase Que, que venga Que Es el momento De seguir al Señor Con todo el corazón Porque lo que lleva A reconocer A Bartolomé A Jesús Como hijo de Dios Es saber que El único Que puede escrutar Y conocer Lo más íntimo Del ser de la persona Es Dios No otra persona Nosotros podemos Conocer solamente Lo externo Pero Dios Conocer hasta Lo más íntimo De nuestro ser Y fíjese que La respuesta De Jesús es Cuando Felipe Te llamó Yo ya te había visto En la higuera ¿Qué significaba Para el pueblo De Israel La higuera? Significaba El conocimiento La ley Nosotros Conocemos Cuál es la ley Conocemos La palabra Del Señor Hemos tenido Un encuentro Con el Señor Quizás se ha generado A través de nuestra Convivencia De nuestro diario De vivir De nuestra oración Personal Pero tengo que decirle Al Señor Yo quiero Profundizar más Yo quiero Conocerte más Señor Para poderte Amar Y para seguir Porque no puedo Quedarme en el camino Tengo que ser Un fiel Seguidor de Jesús ¿Y qué es lo que Promete Jesús Aquellos que lo siguen? Mayores cosas Has de ver Veremos quizás El cielo abierto Y cuántos de nosotros Queremos que el cielo Se abra para nosotros Es decir Gozar De la vida eterna Por eso Pidámosle al Señor Que en ese encuentro Con Él Podamos nosotros Profesar nuestra fe De que creemos En un Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y que cada día Profundicemos En nuestra fe Que no nos quedemos Con lo poco O lo mucho Que hemos recibido Sino que le digamos Al Señor Yo quiero conocerte más Yo quiero saber Y descubrir Que tú eres El Hijo de Dios El que tenía Que venir al mundo El que ha venido Para dar la salvación Y por eso Me debe llevar a mí Como cristiano católico A pertenecer A ese pueblo de Dios Si antes En el Antiguo Testamento Eran las doce tribus De Israel Ahora con los doce apóstoles Donde está consolidada Nuestra fe Nosotros poder pertenecer A ese nuevo pueblo de Dios Porque no nos podemos Quedar nosotros Y que si Yo creo en Dios Pero no voy a misa Yo creo en Dios Pero no hago oración No puedo quedarme allí Sino que tengo Que dar el paso De fe Así como lo hizo San Bartolomé Que siguió al Señor Incluso Hasta dar su vida Por él Porque los primeros cristianos Convencidos De la fe en Jesucristo Los llevó a dar Testimonio Los llevó a dar Frutos De santidad Hoy nosotros También estamos llamados A ser santos En medio De nuestra vida En medio De lo ordinario Y como diría San Ignacio de Loyola San Francisco Javier 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 No hay virtud Más eminente Que hacer sencillamente Lo que tienes que hacer Es decir Desde nuestro trabajo Desde nuestra vida En el hogar Nosotros estamos llamados A la santidad A imitar Aquellos que cosecharon frutos Aquellos que se esforzaron En producir frutos de santidad Para llegar a esa presencia de Dios Pues pidámosle al Señor Que así como estos santos Apóstoles Profetas Tantos hombres y mujeres Que han luchado por llegar a la santidad Que también nosotros podamos llegar A ser santos Es decir Contemplar a Dios Cara a cara Amén Y presentamos nuestras intenciones A Dios Por el Papa Los obispos Y los sacerdotes Para que ejerzamos fielmente Nuestro ministerio Roguemos al Señor Por la familia humana Para que goce abundantemente De la vida y la bondad de Dios Roguemos al Señor Por todos nuestros gobernantes Para que sean siempre asistidos Por la sabiduría Y la fortaleza de Dios Roguemos al Señor Por lo que estamos reunidos Por lo que estamos reunidos En la fe y en la caridad Para que demos con nuestra vida Un firme testimonio De seguimiento a Cristo Roguemos al Señor Por quienes agradecen a Dios Por el don de la vida Por los quince años De Engeliguerra De Marcos En Giraldi Sánchez Y Crismar Arias Roguemos al Señor Por la salud De todos los enfermos De Carlos Y Florentina Varela Por la recuperación De Gabriel Martínez Por la salud De Judith García Roguemos al Señor Y por el eterno descanso De todos los fieles difuntos Del Padre Steven Jarn Ismelda Hernández Sexto día es un novenario José Reyes Carrero Manuel Da Silva Hernán Romero Miguel Ángel Méndez José Leodoro Contreras Sigso Molina Pablo Alcántara Carmen Guadalupe Guerra Manuel Sánchez Ocho meses de su partida Y por todas las benditas Salma del Purgatorio Roguemos al Señor Escucha Señor Benignamente nuestras súplicas Y concédenos Lo que te pedimos Con humildad Por Jesucristo Nuestro Señor Y con el pan y el vino Presentamos nuestras vidas A Dios Recibe nuestros dones Dios del universo En este misterioso encuentro con tu hijo Te ofrecemos Te ofrecemos este pan Te ofrecemos este pan Que tú nos dan Transformado en ti Señor Nos recibe nuestros dones Dios del universo En este misterioso encuentro con tu hijo Te ofrecemos este vino Que tú nos dan Que tú nos dan Transformado en ti Señor Te bendecimos por siempre oh Señor Te bendecimos por siempre oh Señor Dios del universo Infinita fuente de la vida Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Oren hermano para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Que el sacrificio de alabanza Que vamos a ofrecerte En la fiesta del apóstol San Bartolomé Nos obtenga por su intercesión La gracia de servirte con fidelidad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque cimentaste tu iglesia Sobre la roca de los apóstoles Para que ella fuera en el mundo Signo permanente de tu santidad Y anunciara a los hombres Tu mensaje de salvación Por eso con todos los ángeles Y llenos de profunda devoción Te alabamos ahora y siempre Diciendo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Lleno de estar el cielo Y la tierra de tu gloria Oshana, 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 oshana en el cielo Oshana, 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 oshana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oshana, 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 oshana en el cielo Oshana, oshana, oshana en el cielo Santo, eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifique por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera de que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y los mártires San Miguel Arcángel San Bartolomé Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto Al orden episcopal A los prepíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo Oramos Por tantas personas Que han salido Buscando mejores condiciones De vida A nuestros hermanos Difuntos Familiares Amigos Por todas las benditas Almas del purgatorio Y a cuantos murieron En tu amistad Recíbelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudado Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda maldad Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté con todos ustedes Cantamos El Cordero de Dios Cordero de Dios Que quizás el pecado Del mundo En piedad Cordero de Dios Que quizás el pecado Del mundo En piedad Cordero de Dios Que quizás el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Basará para sanar No soy digno No soy digno No soy digno Te evangelizamos ¡Gracias! Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espina de amor, llena mi corazón, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos. Guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Amén. 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 Cristo, yo sé, confío en encontrar la fe que yo a todos se le dar. El Señor es mi guía, Él me alumbra el camino a seguir. El Señor es la fuerza que a los hombres nos impusa a luchar. El Señor es mi guía, Él me alumbra el camino a seguir. El Señor es la fuerza que a los hombres nos impusa a luchar. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.